Pueblo comunicador. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar, somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrá callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi padre libertad, somos parte de otros camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad, somos la tropa, la tropa. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, somos la tropa. Buenos días, mi nombre es Carlos Salgado, soy jefe de Círculo de la Lucha Popular y volviendo a ir por la parroquia Albarico, en el municipio San Felipe. En este momento nos encontramos en el gobierno de calle, aquí en la parroquia Albarico, en la plaza Bolívar, donde estamos, en este momento, evaluando los proyectos que se va a presentar a través del poder criminal, que es la entidad que se trae el proyecto de entrada de la corrupción, para que se trae el beneficio a favor de la feminidad. Pueblo Comunicador Ahora las radios comunitarias tienen una sola voz, reírte ya, red interactiva. En apoyo al sistema comunicacional del Valle de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez Con orgullo la describo Comienza ya en Castillete y abarca hasta el Esequibo Es el mar territorial Es el Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia Demarchado por los hijos ¡Gracias! ¡Gracias!